Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Muy buenas, futuros consumidores de Soil and Green. Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mis queridos compatriotas, permitidme relataros una historia que hará palpitar vuestros corazones con orgullo y satisfacción. Resulta que nuestro estimado presidente de su sanchidad ha decidido dar un giro gastronómico a sus viajes en el Falcon. Convirtiéndolos en auténticas experiencias culinarias de alto nivel. Sí, sí, como lo están oyendo. En tiempos de austeridad y recortes presupuestarios, qué mejor manera de elevar el ánimo del país que disfrutando de un festín a 30.000 pies de altura. Porque, amigos míos, la austeridad es para los débiles. Y nosotros, los españoles, sabemos vivir la vida con estilo. Al menos algunos. Imaginen la escena. El presidente Pedro Sánchez, su sanchidad. O la mismísima Lady Tucán. Sentados en su cómodo asiento de cuero en el Falcon, rodeados de asesores, dignatarios, con una sonrisa satisfecha en el rostro, mientras se deleitan con las delicias culinarias que le ofrece el catering de lujo, contratado especialmente para la ocasión. ¿Acaso hay una imagen más inspiradora de liderazgo y determinación? Lo dudo. Mientras algunos se preocupan por la economía, el sector primario y la justicia social, nuestro presidente demuestra que es el verdadero poder el que radica en el paladar y la dureza facial. Y no creáis ni por un momento que este gesto es simplemente una extravagancia sin sentido. No, señores y señoras. No. Un pepino. Esto es un acto de generosidad hacia aquellos afortunados invitados que tienen el privilegio de acompañar al presidente y a sus lameculos en sus vuelos privados. Porque como todos sabemos, la verdadera grandeza de un líder o líder se mide por la calidad de caviar que se sirve a bordo de su avión. Pero no nos engañemos, amigos míos. Esto no es una tradición exclusiva del presidente Pedro Sánchez, más conocido como su sanchidad. Viene de lejos, imagínense. Pues acuérdense de la España feudal. De tiempos inmemoriales en los que nuestros líderes siempre han sabido cómo disfrutar de los pequeños placeres de la vida, incluso cuando el pueblo sufre las consecuencias de sus decisiones. Soy Land Green. El alimento milagroso hecho del mejor plantón procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la política sin un poco de lujo y esplendor? Y hablemos de cifras porque nada refleja mejor la solidaridad y la empatía de un gobierno de mierda como el que tenemos que los números fríos y calculados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 15% de los españoles viven bajo el umbral de la pobreza. Después de todo, ¿qué importancia tiene la lucha contra la desigualdad cuando puedes tener un banquete en las alturas mirando por la ventanilla? Y no olvidemos el costo de mantener este espectáculo en el aire. Según los cálculos más conservadores, el gasto por hora del vuelo del Falcon supera los 3.000 euros. Eso es más del doble e incluso el triple que el salario mensual de muchísimos trabajadores españoles. Pero claro, ¿quién necesita inversión en servicios sociales cuando se puede invertir en delicias gastronómicas para unos pocos privilegiados? E inclusive regalarle 45.000 millones de euros a Marruecos para que se lo pongan todo muy bonito. Que te folle un pedo, cabrito, monte huevos, que te pongas jodido por un pedo. Pero, oigan, seamos serios. ¿A quién no le gusta ver feliz a su sanchidad o a la dulce Lady Tucán y sus biquiños? Pero no perdamos de vista el panorama completo. Esta no es simplemente una cuestión de política o economía. Es una cuestión de identidad nacional. Porque ser español es la vida con pasión y estilo, incluso cuando los tiempos son difíciles. Y qué mejor manera de mostrar al mundo nuestra determinación y nuestro espíritu indomable que con un festín en el Falcon. Según la noticia de The Objective, el gobierno de España ha adjudicado en las últimas horas el servicio de catering del Falcon a un grupo austriaco llamado Two & Co. Airline Catering Spain Sociedad Limitada que trabaja para clientes, ojo cuidado, como la UEFA Champions League, la Fórmula 1 o los campeonatos de tenis de la ATP. Vamos, y para la boda de tu sobrina si se lo pagas. El Ministerio de Defensa, ojo cuidado, ha puntuado con la máxima nota a esa empresa que tendrá que proveer de comida los vuelos del presidente Pedro Sánchez, de sus ministros y de la madre que los parió. Y ahora viene aquí, eh, ahora viene lo bueno. Jamón ibérico, pulpo, langostinos, bacalao, solomillo de cerdo, trufa, verduritas. Tal como ha comprobado que y diario el ejecutivo del PSOE y su mar lo ha ahorrado en exigir variedad y calidad en estos menús de altos vuelos. Se trata de un contrato, ojo cuidado, valorado en dos millones de euros en el que solo se han presentado dos ofertas. Raro, ¿verdad? Finalmente, el ejército del aire y el espacio, ojo cuidado, ojo cuidado, al espacio, al espacio mandaba yo a estos hijos de p***. Con sede en la base aérea de Torrejón, se ha decantado por la citada empresa por ofrecer un precio ligeramente inferior. Hay que tener los huevos como dos cabezas de enano. El plazo de ejecución del servicio tendrá una dura acción desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024. No obstante, si la cosa va bien, se pueden firmar prórrogas hasta el 31 de marzo de 2029. ¿Será posible que tengamos a este desgraciado hasta el 2029? Bueno, recordemos que hay 11 millones de faltos que votan a este m***o. Según la documentación oficial, la empresa ha ofrecido platos que van desde los 16 euros en platos fríos de pulpo, salmón, langostinos, bacalao, a los 13,6 euros por un solomillo de novillo con salsa de tomillo, quinoa y frambuesas. Todo es poco, como decía, qué bueno ese rey. El menú, cuidado, se completa, atención al listado, con un apartado de fruta, aperitivos y bollería. Ojo, palmeras, las famosas napolitanas, un bol de frutos rojos, sándwich, mini chapatas, mousse de pato y brochetas variadas. Que me imagino que eso será para las merendolas y los desayunos de Lady Tucán. Y luego ya, después, vendrán los platos calientes con parrillada de verduras, macarrones, tortellini de espárragos, dorada, merluza, rodaballo, solomillo de cerdo, ternera con salsa de mostaza. Espérate, que ahora viene el otro, que esto parece una boda. Platos fríos, ibéricos, quesos, fuet, pollo con quinoa, cerdo, las finas hierbas, no, si el cerdo ya va incluido en el avión. Salmón ahumado, etcétera, etcétera. Y espérate, por si te has quedado con hambre, ensaladas variadas, postres. Pues ahí vienen los postres, que también me imagino que sea por si invitan a la PAM esta. Pastel de chocolate, yogur de frambuesa, tartaletas de chocolate blanco y albendra, pastel de mandarina, tarta de Santiago, tiramisú. Y de desayuno, tortilla, crepes, bagel de jamón, huevos revueltos, etcétera. Vamos, a todo, a todo lo que da. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like. Si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. Completa la lista de precios elementos textiles, como servilletas, cubrebandejas, almohadas, por si alguno la tiene que morder, neceseres, edredones, me imagino que para cambiarlos, para cuando se ensucien, depende qué flujos, vajilla, menús especiales sin gluten, y desayunos, y almuerzos para la tripulación. A eso les darán un par de bocatas ranchoas y un Coca-Cola. Y va, que chutan. Frente a la comida de escasa calidad que se ofrece en muchos de los comedores públicos de este país, el gobierno opta por platos de alto valor nutritivo en el que abundan las frutas, como acabamos de ver, escasean los preparados industriales ultraprocesados, y eso sí, recordemos, palmeras, napolitanas, los boles de frutos rojos, los sándwiches y las minichapatas. Pero esto no queda aquí. Desde la llegada de su sanchidad a la Moncloa, se ha disparado el uso de Falcon, y con ello las partidas destinadas a catering. Se ha pasado de los 1,2 millones a 2 millones por contrato. En el último lustro, su sanchidad y su equipo de comepollas han hecho más de 3.000 vuelos frente a los 450 del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Mr. Bing. Además, bajo la actual presidencia, se ha generalizado el uso de Falcon para acudir a actos del PSOE. Con la triqueñuela de programar una visita oficial antes de un meeting socialista, el jefe del Ejecutivo se ahorra el alquiler de un avión privado o la compra de viajes en tren. ¡Ja! ¡Qué bribón, el hijo de la gran p***! ¿Se han fijado? Aparte que ya que creo que el avión ya lo coge. Yo creo que si un día me cuelo, me pongo un traje o algo, a lo mejor hasta me le dejan a mí también. En resumen, el catering del Falcon es simplemente otro ejemplo más de la gran generosidad y la preocupación de nuestros líderes por el bienestar de todos los españoles de bien. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de nosotros sin un poco de suntuosidad en nuestras vidas? ¡Larga vida al festín en el cielo que se pega esta manada de hijos de p***! ¡Y que siga el caviar fluyendo, las chapatas, las chapatinas! ¡Sí, claro que sí! Mientras los problemas del país, pues bueno, se desvanecen debajo de las nubes cuando ellos toman altura y miran por la ventanilla diciendo ¡Qué bonito, qué bonito es todo! ¡Sigamos hacia el horizonte! ¡Ay, la madre que...